Está conectado Godoy, cachorro Godoy, como le decimos todos, para poder charlar unos minutos con él. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? No, se escucha muy mal. No, pero yo estoy hablando con Godoy. ¿Godoy? Ahora me escucho. Hola, ¿Godoy? No. Hola, sí. Sí. Sí, te escucho. Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Santiago nos consiguió poder hablar con vos un poco para charlar sobre el tema de la ley base, un poco sobre esta represión que hubo el miércoles pasado, que estuvimos en la plaza, y también sobre tu ida a la OIT, si se puso en conocimiento de la OIT, de todo lo que está pasando, del proyecto para recortar derechos laborales, sociales y previsionales. Bueno, agenda, agenda nutrida para conversar. Mira, creo que en este momento es muy grave que el Senado haya validado la sesión de plenos poderes para que el gobierno tenga mi ley y la suma del poder público y gobierne por decreto. y creo que esa es la razón fundamental por la cual se montó toda esta escenografía represiva con servicios de inteligencia, quemando autos y justificando una represión brutal, y además el armado de causas por sedición, generando una situación que lo que busca es construir un enemigo falso, una supuesta intención sediciosa y de golpe, cuando en realidad el golpe lo está dando el propio Milley, que está por decreto modificando la Constitución, y bueno, pero con esto se prepara para justificar más represión. Este es un escenario muy grave, porque además hay una justicia cómplice, que la justicia argentina está en manos de sectores reaccionarios, que no amparan ni se detienen ante nada para concretar sus objetivos de afectar la soberanía del país, de privilegiar los intereses de unos pocos y de preparar las condiciones para que nuestro país sea cada día más una colonia y no un país republicano y soberano. Creo que lo has expuesto de manera pristina. Rubén, ¿querías preguntarle algo acá al compañero? Sí, sí, lo que ocurre que tengo alguna pregunta que se da. Creo que se te escucha muy mal. Rubén, Rubén se escucha mal. Compañero Rubén se te escucha muy bajo, no sé si ustedes escuchan. No, no escucho nada. Más que bajo escucho la voz deformada. Fíjate si podés solucionar el tema del audio, y mientras tanto le pregunto a Javier si quiere preguntarle algo a Godoy. No, fundamentalmente es que está el compañero, un gusto. El tema de charlas con personalidades o compañeros en otros lugares, ¿qué mirada tienen ante la situación que estamos atravesando con las características que vos decías recién? Un neocolonialismo en marcha, con esta voracidad de licuar todo derecho y de entregar el país para quedar de nuevo como un neocolonialismo. Cuando vos charlas con otros compañeros de otras latitudes del planeta, ¿qué te dicen? Mirá, hay gran preocupación por lo que está pasando en la Argentina porque hay mucha conciencia de que acá hay un experimento político y social que se está implementando y que si se materializa y se lleva adelante se va a reproducir en otros países porque acá, además de los intereses oligárquicos tradicionales en la Argentina, hay grupos transnacionales que están fuertemente interesados en que a mi ley le vaya bien en esta experiencia neofascista de gobierno. ¿Por qué? Porque se alienta la guerra, se alienta la fractura de los países y de los pueblos de América Latina, se consolida la política guerrerista de Estados Unidos y el control de los grupos financieros internacionales como BlackRock que están gerenciados y administrados por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en buena parte del mundo, y lo pude comprobar en la OIT, donde todas las delegaciones de trabajadores de todo el mundo se manifestaron solidarios con la lucha del pueblo argentino y nos acompañaron a los trabajadores y trabajadoras en acciones en común. Bueno, porque en todos están cruzados por estas mismas preocupaciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Imagínate que nuestro país se ha mezclado con el tema de Ucrania, ¿no? ¿Con el tema de...? De Ucrania, este tema de estar presidente... No, sí, no es solamente... A ver, Ucrania es la expresión de la ofensiva de la OTAN de construir un escenario de guerra a nivel mundial y lo que ha hecho Milley de saludar la ocupación británica y la base militar de la OTAN en las Malvinas, ilegalmente ocupada, pero valida, de prometer una nueva base de la OTAN en el territorio de Argentina y incorporarse a escenarios de asociación con esa guerra en Ucrania demuestran que, bueno, que la subordinación colonial es plena. Exactamente. Digo, sí, sí, sí. Nos mete de cabeza en eso, como los conflictos existentes, diríamos, en el Medio Oriente... Nos mete en una guerra, nos mete en una guerra de la cual no tenemos absolutamente nada que ver. Si tenemos que ver lo que tenemos que ver en no decir que gane la OTAN, porque la OTAN ya ocupa territorio en la Argentina, promueve otros escenarios de guerra en América Latina, como en su momento intentó una invasión por Colombia cuando gobernaba Uribe sobre Venezuela, ahora de las Guyanas también intentando generar un escenario de guerra con Venezuela, y bueno, los argentinos ya sabemos mucho de esto, porque en su momento la guerra Bolivia-Paraguay tuvo que ver a principios del siglo pasado con los intereses de las petroleras. Nosotros no necesitamos guerra, nosotros necesitamos preservar América Latina y el Caribe como territorios de paz, y para posibilitar el desarrollo armónico de nuestros pueblos en una perspectiva de soberanía y de independencia respecto de Estados Unidos, que es la potencia que hoy promueve este escenario de guerra a nivel mundial. La verdad que, palabras bien claras, Hugo Ernesto Godoy, secretario, seguís siendo secretario de la CTA, ¿no? Sí, 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 nacional de la CTA, una persona con la que nosotros, por ejemplo, el grupo nuestro de ex-concriptos que servimos en Malvinas, Grupo por Soberanía, tenemos el gusto de estar relacionados y aprender de toda esta geopolítica y lamentablemente, bueno, tenemos la posición contraria, la formación de esta sociedad colonial, oligarquía colonial, que es la que hace Miley, antes hizo Macri, antes hizo Menem, es todo un proyecto, hay un proyecto de colonia y uno de nación, ¿no? Así es, así es, y por eso es tan importante que nuestro pueblo no se resigne y que siga resistiendo estas políticas de querer gobernar por decreto y reformar la constitución por decreto que intenta Miley y rechazar con toda la fuerza este proyecto de ley base, pero fundamentalmente trabajar para que se derogue y anule el decreto 70 barra 23, que es lo que es la base, el pivot sobre el cual gira la capacidad del gobierno de estar modificando en los hechos la constitución nacional de manera ilegal y antirepublicana. Creo que ahí diste justamente con el punto, somos una democracia, una democracia sobre base argentina y no una oligarquía colonial. Y decimos colonial, no colonialista, porque los colonialistas dominan a otros pueblos, en vez de esto quieren someter a nuestro propio pueblo. Te agradecemos mucho tu presencia y te mandamos un abrazo de compañero. Y nos veremos en la calle. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a vos.